Y con la presencia del vicepresidente Jorge Glass, se inauguró en Quito el primer centro de procesamiento de datos del país de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Esta inversión supera los 21 millones de dólares. Nuestro compañero Rommel Garzón se encuentra en el sector de la Armenia, en el Valle de los Chillos. Rommel, buenas tardes. ¿Se puede calificar este data center como una mega obra? Así es, buenas tardes. Se trata de la primera mega obra que se construye en el área de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Se trata de este primer data center con estas características de velocidad, seguridad y confiabilidad. La ceremonia está concluyendo y contó con la presencia del vicepresidente Jorge Glass. Les tenemos un informe. La infraestructura se levanta sobre 12 mil metros cuadrados de extensión en el sector de la Armenia, al sur oriente de Quito. Se trata del primer data center de estas características con que cuenta el país para almacenar y procesar datos de manera masiva. Para que sea la CNT la que dé esa seguridad, esa gestión de la información de todos los sistemas informáticos y de esa forma las empresas optimizan costos. El vicepresidente Jorge Glass realizó un recorrido por las instalaciones que cuentan con servidores de última tecnología a cargo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Se destaca la obra como parte del proceso de desarrollo del sector por capacidad, velocidad y seguridad. En lugar de tener un servidor en su oficina o en su medio de comunicación, puede tener todo el contenido aquí con servicios de profesionales, 24 horas al día, 7 días a la semana con todas las seguridades. La inversión supera los 21 millones de dólares y permitirá que entidades públicas y privadas puedan acceder a este servicio. Una central virtual que lo ponemos aquí en estas instalaciones para que ellos puedan atender sus llamadas telefónicas. Empresas pequeñas, empresas medianas, quizás personas puedan acceder a los sistemas que requieran y paguen en demanda, paguen por lo que están usando. El primer cliente de este data center es la Agencia Nacional de Tránsito que impulsa su proyecto de transporte seguro con los primeros resultados. Ayer, casualmente, a través del proyecto de transporte seguro, pudimos rescatar a una bebé que iba a ser secuestrada en uno de los hospitales de esta ciudad. Se prevé que en los próximos 30 días será inaugurado el segundo data center con estas características en la ciudad de Guayaquil. Hasta aquí el informe, regresamos de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Muchísimas gracias por el reporte. Gracias por ver el video.